¡Fuerte un aplauso! Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Desajar, acompañándonos con un fuerte aplauso. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Un gran aplauso. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Se celebrará con sus papeles y amigas. Una palabra, un gran aplauso en su vida. Y que se escucha fuerte en fin. Es un aplauso para que ya, a nuestra fiesta de calma. ¡Fuerte un aplauso! Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Y ahora, resta 15, 3, les presentará su pecho. Grupo, ¡Gracias! Gracias, profesör. Fue su pecho. Gracias, profesör. y desgastean. el amor, el camino y la felicidad entre madre e hija y que se escuche fuerte sus aplausos para nuestra, y que se quiera y se sienten a la madre, fuerte sus aplausos por favor y vamos a escribir por un momento una éxita desechada ya que nos tiene preparada una sorpresa esperando que sea de la cara de los ojos y cada uno de ustedes, pero despidaos nada, como se merece con un fuerte aplauso ¡Venga!